Hola, buenas tardes. Nayel recibió el mensaje a través de un ex cuñado mío. La hermana es esposa de la hermana del Diu. Es un poco complicado, pero la habíamos solicitado el año pasado. Y bueno, no se pudo llegar con el mensaje, pero lo logramos. Nos salió la sorpresa hace dos días de eso y no, fue increíble. Increíble. Así que lo conseguimos a través del hermano del Diu. Bastante emocionada porque, bueno, verla en la tele, jugar, la copa, toda la emoción. Y esto nuevo que Nayel está pasando ahora porque Nayel tiene leucemia lichoblástica aguda, de tipo T. Y casi que terminó con eso, pero llegó a la etapa final de esa enfermedad, pero recayó en los testículos. Entonces eso como que, ese mensaje como que es un aliento más de él, de saber que la selección argentina está saliendo de él, de su historia, de su tratamiento y eso. Y es bastante emocionante, realmente. Sí, el año pasado un trabajo en el jardín donde solicitaba sus deseos. Ahora él va a hacer un ciclo, un ciclo de alto riesgo, acá en la provincia de San Juan. Y si el ciclo de alto riesgo y las nublas vienen limpias, digamos que no salga ninguna célula mala, vamos a tramplante en tres meses. Sabemos bien todavía a dónde iríamos a tramplante. No estamos en estos momentos en ninguna de las partes públicas. Veremos si llega el momento a, o bueno, de manera privada, en la cita de Italia, no me imagino que sería, no sé cómo se manejan, todavía no tengo mucha información sobre eso. No, nosotros ahora en estos momentos estamos por terminar con los números vendidos de la risa que yo hice porque la idea era viajar para este ciclo allá en Buenos Aires. Pero bueno, como te digo que ahí ya están muy colapsados los sistemas, la verdad, de salud, así que solicitamos la derivación y no se puede lograr porque estaban súper ocupadas las camas. Así que, y como el ciclo, esto se puede hacer en San Juan y hacemos acá. Así que la idea era tener esa reserva porque viajábamos de introducción, pero ahora ya viajaríamos, si Dios quiere, en tres meses. Así que igual esa reserva de dinero la vamos a ver a llegar hasta el momento.